Cuando la neurona está en reposo, el potencial de membrana se llama potencial de membrana de reposo. Si la neurona fuera permeable solamente al potasio, su potencial de membrana en reposo sería de menos 90, que es el potencial de equilibrio para el potasio. No obstante, las neuronas en reposo también son levemente permeables al sodio y su gradiente electroquímico para el sodio hace que se muevan hacia adentro de la célula. Entonces, cuando medimos este potencial, nos da menos 70, debido al movimiento tanto del sodio como del potasio. Estos iones sodio que agarrados positivamente entran a la neurona la hacen menos negativa, o sea, más positiva, que el potencial menos 90, que se debe solo al movimiento del potasio. Y para muchas neuronas este es el potencial de reposo, menos 70 mV. Cuando este potencial de reposo no es igual al potencial de equilibrio del potasio, las fuerzas van a seguir haciendo que se muevan algunos iones. Las fuerzas del potasio son pocas, pero la neurona es muy permeable al potasio, entonces el potasio se va a mover continuamente hacia afuera. En cambio, en el sodio va a ocurrir también un movimiento de sodio continuo hacia adentro de la neurona. Aunque es poco permeable el sodio, la fuerza electroquímica que mueve al sodio es bastante grande. A menos 70, el potencial de reposo de la membrana hace que el potasio salga y que el sodio entre. Y este proceso va a seguir. Entonces, hay un problema con estas cargas que se mueven. Constantemente va a haber una tendencia a que estas neuronas se vuelvan incapaces de comunicarse. ¿Por qué? Porque si este movimiento a favor del gradiente de difusión sigue, el gradiente va a disminuir y las cargas no se van a mover. Por lo tanto, el potencial de la membrana va a tender a cero. Cuando el potencial tiende a cero, la neurona no se puede comunicar. Y tiene que haber un mecanismo para que este gradiente que está perdiéndose se mantenga. Es decir, para que el potencial de reposo de la membrana se mantenga. Y ese mecanismo es la ATPase de sodio y potasio. Esta enzima utiliza energía para mover el sodio y el potasio en contra de su gradiente. En proporción, por cada tres iones de sodio que mueve hacia afuera, meterá dos iones potasio hacia adentro de la célula. Esta bomba compensa lo que sucede en difusión pasiva con el sodio y el potasio, manteniendo el potencial de membrana a menos 70. Ella no crea el potencial de membrana, simplemente lo mantiene. Ahora, los iones se mueven a través de canales específicos para cada uno de ellos. Tenemos que observar que es un canal iónico y entender su estructura, ya que ellos están presentes en muchas células nerviosas y también en otro tipo de células. Y son sitios frecuentes de uso para terapéutica, para medicamentos. Y también son lugares donde se producen, donde inician algunos trastornos. Las membranas celulares de las neuronas, como todas las membranas celulares, es una vica palipídica que contiene proteínas integrales que atraviesan toda la membrana celular. Todo el grosor de la membrana celular. Algunas de estas proteínas contienen poros de agua, que se llaman canales iónicos. Y a través de estos canales pueden pasar iones, como ya hemos visto. Los canales iónicos controlan el movimiento de estos iones, ya que pueden ser selectivos, pueden ser pasivos, activos, localizados regionalmente o funcionalmente únicos. Hay canales que tienen selectividad para sodio, hay unos para potasio. En el caso de la ATPASA es diferente, porque usa transporte activo. Y sus funciones no son reemplazables o intercambiables con otro tipo de funciones. Es decir, un canal de sodio no se puede convertir de pronto en un canal de potasio. Los canales iónicos son selectivos. Tenemos sodio en rojo, cloro en aqua, potasio en azul y proteínas o aniones en gris. Bien. Este es un canal de sodio, hace que el sodio entre por difusión pasiva. Este es un canal de potasio, hace que el potasio salga por difusión pasiva. Y en el caso de los iones cloro, también pueden tener sus propios canales. Y los aniones, como ya hemos visto anteriormente, no suelen abandonar la célula. Pueden ser pasivos, pueden ser activos. Los canales activos tienen puertas que abren o cierran el canal. Y ese cierre o apertura se puede ver a cambios de voltaje. Pero los canales pasivos están siempre abiertos y los iones pasan a través de ellos de manera continua. Estos canales activos que se abren con cambios de voltaje responden a cambios en el potencial de membrana. Bueno, las membranas de las neuronas tienen una carga levemente más positiva en la parte externa y levemente más negativa en la parte interna. Esta diferencia produce un voltaje o potencial de membrana a lo largo de la célula. Y si lo medimos, nos va a dar un valor dependiendo si la neurona está en reposo o si está descargando. Cuando la neurona está en reposo, que no está transmitiendo ni está desencadenando un potencial de acción, estos canales de voltaje dependientes están cerrados. Pero durante el potencial de acción, el voltaje a través de la membrana cambia y hace que los canales dependientes de voltaje se abran o se cierren. ¿Qué pasa con el sodio? El canal de sodio se abre y luego se cierra a medida que se regresa al potencial de acción. ¿Qué pasa con el canal de potasio? Estamos avanzando hacia el potencial de acción, se está aliviendo la carga más positiva. El canal se abre lentamente, deja pasar potasio, es decir, que salga potasio. Luego se recupera el potencial de reposo, menos 70, y el canal se cierra y no deja pasar más potasio. Algunos canales están controlados por neurotransmisores o por sustancias químicas como acetilcolina, gaba, ácido gamma minobutírico, que se unen a canales dependientes de sustancias químicas o de neurotransmisores. Tienen un sitio de unión para el neurotransmisor y esta unión del neurotransmisor hace que el canal se abra. Acetilcolina, muy conocido por su acción en las neuronas del sistema nervioso parasimpático, se une al receptor parasimpático, puede ser el receptor nicotínico o muscarínico, y hace que el canal se abra. El caso de gaba permite el paso del cloro, canales iónicos de cloro. Y los canales iónicos están localizados por regiones. Veamos los canales pasivos, están localizados en la membrana celular de las dendritas, del soma y el axón. Los canales activos por neurotransmisores están localizados en las dendritas y en el soma, en su mayoría. Y los canales voltaje dependientes están localizados en el axón y en los no mielinizados y en los nodos de Ranvier de los mielinizados. y son funcionalmente únicos, tienen funciones específicas. Los pasivos son responsables del potencial de membrana en reposo. Ya lo vimos, difusión de sodio y potasio según su gradiente. Los canales activados por químicos son responsables del potencial de sinapsis, las señales que llegan a la neurona, que entran o que son recibidas por la neurona en la parte receptiva o integradora. Y los canales voltaje dependientes son responsables de generar el potencial de acción y propagarlo a lo largo de la acción y sus terminales.